Antropos. Yo lo veo como un modelo de realidad que puede sustituir al del Homo sapiens. Parte de la visión que entiendo ahí detrás de esta filosofía es la de que el humano actual tiene que morir, ya no somos el hombre sabio que sabe a través de mitos e historias y tiene que renacer como el Antropos, como el dos veces nacido, siendo el Antropos una forma de conciencia que no está limitada por los programas de pensamiento, premio y castigo y miedos del Homo sapiens, que no está limitada por los dogmas ni marxistas, materialistas, capitalistas ni religiosos que definen al Homo sapiens. Y es una propuesta que me gusta mucho porque creo que se puede llevar a la práctica. Lleva consigo la invitación a pasar por un proceso de catarsis, de tocar fondo, de realmente soltar todo lo que uno tiene y no hablando necesariamente materialmente, sino mucho mentalmente, todas nuestras ideas, todos los paradigmas, nuestras afinidades, en gran medida nuestra misma identidad, para abrazar una nueva. Para justamente del fondo de esta catarsis, de este colapso en significado y sentido, resurgir y alcanzar el éxtasis a través de prácticas, como ya hay muchas que hemos cubierto aquí en el canal y vamos a seguir viendo muchas, muchas más, que nos permitan alcanzar el éxtasis en el estado de tiempo de Kairos, de la hora eterno. Desde ese espacio, finalmente, habiendo sanado y creando justamente nueva cultura que nos acompaña a pasar por este proceso de muerte y renacimiento, podamos juntos renacer a una nueva realidad donde como colectivo nos llevemos desde un espacio con, ya nos meteremos más a profundidad en eso, una desmonopolización del poder, de la información, del conocimiento, de la tecnología y mucho, mucho más. Pero esos son otros temas. Enfocándonos en el antropos, la palabra o frase o no sé cómo llamarlo que más define este proceso antrópico, este proceso a transformarnos en el humano muerto y renacido, equivale a pasar por lo que traduciendo a Jamie Will, que hermosamente lo llama The Please Fuck Crucifixion, podríamos llamarlo la jodida crucificación de la dicha, pasamos por este proceso de abrazar la agonía, de sentir la muerte, de sentir cómo se quema nuestra identidad y nuestra realidad para resurgir a esta nueva y poder irnos al otro extremo, pasar de una polaridad a la otra, conocer todos los espectros que hay de un contraste al otro y al mismo tiempo, al haber pasado por estos distintos niveles o espectros de experiencia, aprender a navegarlos de forma que podamos mantenernos en las experiencias más extáticas y placenteras, haciendo espacio para sanar y resurgir constantemente. Básicamente, practicar la resurrección como algo cotidiano. Y a la par, desarrollar nuevos hábitos, nuevos rituales para acompañarnos durante la catarsis, para acompañarnos mutuamente durante esta noche oscura del alma. Eventualmente, una de las palabras que más definen la meta del antropos es la cristogénesis. Y este es el nacimiento del yo crístico. Que más allá de una noción judio-cristiana, si estamos hablando de sustituir una noción antigua, la cristogénesis sería hacer el cambio de dejar de idolatrar la imagen del Cristo como algo separado de mí, a justamente permitir que el Cristo, que aquí a Cristo le llamaríamos el yo universal, el yo colectivo que no se percibe a sí mismo como algo independiente de su entorno, sino que percibe el entorno como una expresión o como una extensión de sí mismo. Y se percibe como una extensión de su entorno, como un nervio del universo, como un punto finito del infinito para poder experimentarse a sí mismo. Y que a gran escala también ve en todos los humanos un reflejo de sí mismo. Se ve a sí mismo desde otro espacio y tiempo y percepción de la realidad. Y se aprende a tener una compasión infinita. Ahí es donde nos reencontramos y donde además poco a poco buscamos empezar justamente a no usar la religión global como un dogma para limitar a todos a un status quo, sino nuevas prácticas que a mí me gusta este término de agnosticismo gnóstico, básicamente de decir no sé qué más hay, hay mucho que no puedo conocer, pero a través de la experiencia mística, de la búsqueda espiritual, puedo aprender directamente mucho más. Y entra mucho en este tipo de pensamiento, la teoría de la información y toda la parte matemática fractal, donde en cada punto del total que es el cosmos, cada punto tiene la información del cosmos entero. Si aprendemos a salirnos de un punto focal, a entregarnos, a ser el todo eternamente cambiando y a no identificarnos con nuestra misma identidad, sino a algo mucho más grande manifestándose a través de un punto definido que es cada uno de nosotros los seres humanos, vamos a poder poco a poco ir migrando a un espacio donde en la calle no vamos a ver extraños, sino nos vamos a ver en la cara de cada persona y por lo mismo vamos a aprender, quiero pensar a tratarnos con amor, a querer llevarnos a todos a sanar. Pero uno empieza con uno mismo, te sanas a ti y al tú ser un fractal, un fragmento del universo, estás sanando a la tierra, estás sanando al cosmos mismo. Pero bueno, por favor déjame tu opinión hasta ahora, ¿qué piensas de esto que es el humano 3.0? Una propuesta inmodesta, increíble para empezar a replantearnos con nuevas propuestas, la visión de lo que es la realidad. Déjame tu opinión, comentarios, si te gustó, manita arriba, suscríbete y dale click a la campanita para que te avisen cada vez que saquemos un nuevo video. Además no olvides que ya hay más de 400 hasta la fecha aquí en el canal y que en la página superamind.com hay muchísimo contenido de todo lo que necesitas para acelerar tu evolución mental, personal, social, económica, espiritual y todo. No olvides también el diagonal Aideus que tiene un taller digital excelente para el tema, ahí está toda la información. Y finalmente recuerda mantenerte sintonizado porque continuamos acelerando tu evolución. Nos vemos del otro lado.